Inicio de competencia ¡Sale! 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 ¡Por fuera! El Liceo FIFA Junior justo aquí Tritavera que está ¡Sale! 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 Mira quién llegó ahí, el maestro Chacarita de Romana Con Soriano préstamo No, pero Soriano tiene que mandar la cosita para que suene Lo que sea, tú sabes Una moña, no, no me hablan de cerveza El carro vea comida con gasolina de la buena Ahí está en la punta Inicio FIFA Junior Ahí, mira quién se colocó tercero Logan Asmar está tercero también Tiene López Cuarto Vamos a ver, vamos a ver Viene Acaba de todo En la segunda Está pegadito Logan Asmar Está tercero Está tercero y bajando los tiempos El piloto de Santo Domingo Logan Asmar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver que Doña Frioli El piloto va a estar de brinco y espanto Así seamos Con esta moto velocidad Categoría Peeway en pista En la punta El piloto de Santo Domingo El piloto de Santo Domingo Pasa poquito En la pelota profunda Logan Asmar le pasa Ken Tavera Acaba de capturar la segunda Pondillo Logan Asmar Está segundo Ahí están los pilotos de Santo Domingo El piloto de Santo Domingo El piloto de Santo Domingo El piloto de Santo Domingo De Santo Domingo Caballero Está tercero Vamos a ver si es verdad Que estos pequeñines Son los pilotos del futuro De nuestra moto velocidad Ellos dos Cuando venga Cuando pase la meta El hinchero Silva Junior Le van a buscar que falta Una vuelta Última vuelta Y se acerca Se acerca Logan Asmar Se acerca La mala del hinchero Silva Vamos a ver que pasa Viene volando bajito Logan Asmar Coatzú Ahí es y novato Prevenido Ahí es y novato Pero se acerca Se acerca Logan Asmar Ahí Ahí Se queda Ahí se queda El hinchero Silva Kendrick Tavera presiona Ahora que Kendrick Tavera Presiona a Logan Asmar Vamos a ver Cuando faltan dos curvas Mira para atrás Logan Asmar Se acerca Kendrick Tavera Va a recibir La bandera de cuadro El piloto de Santo Domingo Logan Asmar Coatzú Triunfo Para Logan Asmar Segunda posición Para Kendrick Tavera Ahí Llegó Tercero Ríguez López Raiñez López De la dinastía De los López Queda tercero De perfecto En su gólido Delicioso Silva Que había dominado La carrera Desde el principio Hasta el semifinal Ahí va a vindo Así inicia Esta mucho velocidad »Modal« «V Cao »Modal« Tienes de la